Gracias a todos los que colaborasteis con Sonrisa Sin Cáncer en la campaña de luces de navidad 2022. Vuestra ayuda ha ascendido a 277 euros que ayudarán al cáncer infantil. Nuestra familia está encantada con esta ayuda y te recuerda nuestro hashtag ni una sonrisa menos. Para más información www.sonrisasincáncer.com Muchas gracias.